Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, perdón por la gente de Twitch y gente de YouTube, estuvimos acá en la primera cinemática, lo iniciamos recién, recién, pero está en Españolísimo, tío, también me gusta el Españolísimo, así que vamos a darle en difícil nuevamente, sobre escribimos, y les traigo un chévere de Active Legacy Collection, está bastante, 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 bastante más bonita la moneda de abajo a la derecha. Estamos comentando eso recién, pero ustedes llegaron recién de YouTube, pues sí, tuve un problemita ahí con el juego en Españolísimo, que no me gustó. Vimos a la Chloe y, oh, qué rico, me gusta más que la rubia, no me acuerdo cómo se llama la rubia, tan poca atención la tengo que no sé cómo se llama, pero la Chloe, oh, qué hermosa. En la moneda anterior vimos dos anellas con este palacio de fondo, que no sé cuál será el nombre. A Naughty Dog, el perrito cochino, Games. Vemos un lorito, ahora quiero ver la voz de Chloe, weón. ¿Qué pasa, gordis? Ay, qué bonitos sus ojos. Qué bonitos ojos tienes. Un momento, déjenme poner audio. Brumén está todo al máximo. Voy a callar entonces la cinematografía al que se escuche abajito. Me hace brillar los ojos. ¿En serio? Cuesta la mitad si compras dos. Wow. ¿Tú de nuevo? ¿Es tu tienda? No, es de mi padre. Qué bonitos los ojos. Serían 800 rupias. ¿800 rupias? ¿800 rupias? ¿Cuánto es? Para ti, 550. Increíble. ¿Tu padre suele dejarte aquí sola? No, él te puede luchar con los rebeldes. El ejército indio lo reclutó, ¿verdad? Ah, está en indio. Fue aprecio como voluntario. Que chido. ¿En serio? Para dejarla sola. Si pudiera elegir, no te dejaría aquí sola. Bien. Aquí tienes 300. Tengo un mejor trato. 400 rupias más el Ganesha. No quieres esto. Está roto, ¿ves? ¿Acaso no conoces la historia? Ganesha luchó contra Pashurama mientras custodiaba la puerta de su padre. Sí, para defender el honor de su padre. Luchó contra Hashirama. Y le cortaron el colmillo en la contienda. Interesante. Como sea. No está a la venta. Justo a tiempo. Bueno, mira. 600 rupias. Quédate con el cambio. ¡Ey, espera! ¡Ey! Necesitas una guía. ¿Eh? ¿Y eso cuánto me costaría? Jejeje. Por aquí, señorita. Tengo que seguirla. Uy, vamos a ser Chloe. Pensé que seguía como con la historia de Nathan. Esta es la ex de Nathan. Me le gustaba que era con ella. Con la morosita. Debo subir a ese coñón antes de que parta. ¡Oh! Bueno, tu Ganesha. ¿Cuánto quieres por él? No se vende. ¡Ay, la tapó la niña! No se vende. Necesito revisar el celular al tiro. Va a venir subtítulos. Va a venir subtítulos porque no escucho nada. Canales, auriculares. Aplicar avanzados, controles. Subtítulos, sí. Quiero ver si... Quiero comprobar a lo mejor está mal el... El sonido del unchar... No, está al máximo. ¡Ah, la verga! ¿Y si le subo solamente por ahora? No, escuché. De ahí lo vuelvo a subir. Un premio al esfuerzo. ¿Dónde lo robó? No, pero... Está prohibido cruzar el puente. Es muy peligroso. Escucha, niña. Fue muy divertido. Pero necesito que te hagas a un lado. Tengo una cama libre en la tienda. Trescientas rupias. Es el mejor precio en toda India. Bueno, no, gracias. Debo subir ese camión. Es una mala idea. Los rebeldes lastiman a la gente. Escucha. Necesito ayudar a mi amiga, ¿sí? Te diré algo. Cuando regrese, la pizza irá por mi cuenta. ¿Trató? Hecho. Bien. ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Señor! ¡Señor! ¡Oh, Dios! Mi papá, estábamos comiendo helado y ahora no lo encuentro. No puedo volver a casa sin él. Está bien, está bien. ¿Qué sucedió? Estamos parados por ahí. Listo. Nos fuimos. ¡Oh, Dios mío! Y me ayudó a la niña. Ok. A Lost Legacy. Me gusta la temática India. Es interesante. Por lo menos para la juego. Normalmente no le seguía mucho. ¡Cállate! Esos pobres bastardos. Bueno. Puerta roja. Nada más. Mejor que nada. Aquí vamos. Tenemos el celular de... Zona de guerra. Nada que no puedas manejar. Ok. Zona de guerra. Y para donde hay que ir. ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! Por acá no creo que sea, ¿no? ¡No! 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 ¡Ey, espera! ¡No! Menos mal! Imagínate lo que hubieran hecho esos... ...hombros y toquetones. Por suerte para ellos tengo que irme. Por suerte. Me gusta que hable conmigo el personaje. Como que hable consigo mismo y aparte te dé información. Un malito. Un malito. Puerta roja. Bien. Lista. Ahora el hambre de espino. ¿Cómo lo asaltamos? ¿O asaltamos? Ah, vamos a saltar normal, ¿no? No. Aún no podemos hacer parkour. Por aquí no. No. Los diálogos ya empezaron a ser bastante un poco más altos. Así que... Vamos a bajarle el juego. Me dio un perro. Era un perro gigante ese hueá. Ok. ¿No juego? No fumo. Eres un inútil. No lo puedo vender. No lo quiero. Cuarta roja. Cuarta roja. Ven aquí, amigo. Parece que va a llorar. Sí. Podrían limpiar un poco. Vamos. Nos están acercando. Deberíamos salir de la calle. Nuestro turno acaba en una hora. Muy bien. Necesito dormir. Puedes dormir en el camión. No. Gracias. Ese es el último. ¿Ese está? Justo a tiempo. Hay un par más en el callejón. Oh, qué bacán. Implementaron las lipsticks. Las ganzuitas. Rift up. Es el techo. ¿Loto rosado? No sé. No sé. Acá, nada. Nada, sigamos. Despacito. Despacito. El Zap dice que necesitará más tiempo para prepararse. El gobierno cree que es un mejor agua. Pronto dejarán de pensar lo mismo. Me tiré mal con el chulo. Oh, la media tremenda patada. Oh, me pegó. No le pegue a la señorita. No le pegue a la señorita. Ahí estamos. Vámonos. ¿Alguien más? ¿No? Un otro rosado. Bien. Ay. Nos perdimos todo eso. Por estar mirando el lote rosado nos perdimos todo eso. Oye. Lo siento. Soy malca de amarógrafo. I'm sorry. Sí. Bloto rosado. No es lo que imaginaba. Ay. Qué asco. No es lo que hay que hacer. Sí. No es lo que hay que hacer. Oh. ¿Cómo que no? Toma, escapé Nadie ¿Y qué hace Nadine? ¡Aww! Siempre está cambiando de ubicación y rutina Nos conviene evitar riesgos innecesarios ¿No? A ver si soy clara Este es mi trabajo Si quieres tu parte Jugarás con mis reglas Ok Ahora de Q protagonista Andremos a Nadine ¿Qué dices entonces? No me gusta Enojona Es el que tiene barba Así se habla Qué guapo Te gustan los psicópatas Nadie es perfecto ¿Y el campamento? Último piso, balcón Muy bien Qué guapo Vamos a dejar la barba Vamos a dejar la barba por ti Nadine Tenía una ruta planificada Pero ahora van a estar buscándonos ¿Qué sugieres? Pensaré en algo Ok Por acá No, no se puede No No Infiltración Por acá entonces Vamos Te empujaré un poco Eso es Gracias Ok Hay que infiltrarnos Sígueme Uy Ya empezamos ¿Por qué dice Fraser? Si me llama Chloe Chloe ¿Será Chloe Fraser? ¿Qué es su nombre? No estuvo tan mal Y ahora Paciencia Aquí arriba ¿En serio? ¿En serio? Ok Hop Cuidado con esta ¿Garantizas que es seguro? No Hop ¿Por qué a Nathan le gustan Lo que hacen parkour? ¿Por qué le gustaran Lo que hacen parkour? Yo no sé Yo no sabría Escolar así Es demasiado Vamos Por aquí Sabes que nos estamos Alejando de la guarida De Asad Sí Vamos por el Ahora veo Porque siempre Llegas tarde Bien Hop Ok Hop Uy 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 Cuidado con el hop Yo me encargo de él No Me encargo Cobra 1 a cobra 5 Gracias Recibido a cobra 1 Ve al otro rosado Tenemos actividad Cambio Copiado a cobra 1 Mierda No 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 Maniobra adecuada Que pasa Habla como lo esperaba Perfecto Uy Uy Pensé que me iba a agarrar Solo busco otras alternativas Siéntate Perfecto Para abajo Saltamos Para arriba Para arriba Man Que acabo de hacer Que acabo de hacer No 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 se puede bajar al piso No 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 Entendí Fraser No No Me diga Fraser Tenemos que llegar Ahí Pero No Podremos Pasar Sin un Soplete Entonces Ahora Improvisamos Pensé que era Lo que estábamos Haciendo Un Soplete No hay nada Que nos sirva No 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 ¿A dónde vas? Solo busco otras alternativas Siéntate ¿Qué hicimos? Mmm Mmm Si, sin duda está a la altura de su reputación No podemos entrar tampoco, no 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 sé ¿A dónde podríamos ir? Esa era mi idea A ver si podemos entrar por esta ventana Pero no No, no, no ¿A qué vamos? No Y no se dieron ni cuenta Igual con tantas explosiones Ay, eso debe estar todo lleno de De tétanos Y de tétasis Y de virus Ni todo lo que sea malo para el cuerpo Algo oriente Me gusta su voz Me gusta ella ¿Venderán almohadas? Tipo waifu Un problema menos Esa agua es muerte segura Está justo arriba ¿Ves? No estuvo tan mal Para nada Hop, hop, hop Otro saltito Otro saltito Para el ladito Para el ladito Para arribita Para arribita Solo tomar un momento Ahí va uno Yo quería hacer más Muchas gracias Cuídanos la espalda ¿Sí? Sí Dios Es como andar por una tienda de antigüedades Ha sido un hombre muy ocupado ¿Cuánto crees que valga todo esto? Suficiente para mantener a sus insurrectos por mucho tiempo Qué bonito Ay, qué horrible Muchos gatos curiosos por aquí Hablando de gatos Buen punto Y eso no te molesta Son todos artefactos indios No es mi lucha Ok, ¿qué es esto? Con una corona de rey Bueno, eso es todo No, solo estoy mirando Debe estar por acá Igual camina lento, Chloe Destructor y transformador Alfanjes Salah y el tigre Tal vez está más cerca De lo que pensé Tenemos algo brillante por acá Tesorito ¿Una brújula? No, no creo ¿Qué es esto? Tomaré esto prestado Eh ¿Qué es eso? Ven aquí Esto se ve prometedor Está cerrado No por mucho Ya la bonita, la Chloe ¿Qué era ese mapa? Guts del oeste Territorio Mierda No, está bien Nada que ya no supiéramos Esa Cuidado Es hermoso Mierda, hora de irmos Nadine Nadine Ros Nadine Ros Y no has envejecido Ni un poco Qué bueno eres Mierda, el poto ¿Estás buscando trabajo? Oí que Shoreline Tiene un nuevo jefe Un pequeño contratiempo Nada que no pueda manejar Por supuesto Por supuesto Claro Una pena igual Nos vendría bien Alguien de tu calibre ¿Por qué estás aquí? Y esta No es tu área de especialidad Es una linda colección Lo admito Chloe Fraser Ah, es el Coleccionista de antigüedades De apellido Una ladrona ¿Trabajas para una ladrona? Señor Tenemos un problema Señor El luto rosado ¿Qué? Ahí estaré El disco Ah, sí Hablando de eso Al comienzo Pensé que era Solo Un rebelde Común Ah Pero has logrado Encontrar El imperio Hoy Salah Nada mal Su tesoro más grande El colmillo De Ganesha Ese no es un hallazgo fácil ¿Qué estás haciendo? Tres invasiones persas Tres guerras diferentes Y después de tantos años Nadie Lo ha encontrado Estamos cerca Estás perdido Y tu única oportunidad De llegar a conocer Su ubicación Es a través de alguien Que pueda ayudarte A descifrar Este artefacto Alguien con un gran conocimiento De la sociedad Hoy Salah Exacto Una experta En su cultura E historia Y para qué eso ya cayó Un parásito Que se aprovecha De nuestra lucha Para llenarse Los bolsillos Así que es un no Sonó como un no Tienes agallas Me gusta eso Pero ya no necesito Supuestos expertos Disparenles Tiren sus cuerpos al río No hará falta Lo haremos nosotras ¡Los hecha! ¡Los hecha! ¡Los hecha! ¡Ahora sí! ¡Los hecha! ¡Los hecha! ¡Oly moly! Yo estaba Me estaba Con las manos En el teclado Me dispararon ¿Por qué no corre? Voy a llevar Por 600 rupias Está bien ¿Nada? Es por aquí No puedo correr Me da rabia eso ¿Cómo corro? ¿Control? ¿Será control? Control Corre Con Nathan No podía correr Ahora sí puedo correr Me parece bien 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 O si podía correr No había entrado No tengo idea Espero que no se podía correr Creo y espero Que no se haya perdido Marita sea Aquí Adentro ¡Rápido! ¿Qué acaba de ocurrir ahí? Confuso Pero efectivo Estabas por traicionarme ¿No? Se llama improvisar Dios ¿Y ahora quién es la aficionada? ¿Qué diablos quiere decir eso? Que dejaste que Asab Nos tomara por sorpresa Empiezo a preguntarme Si mereces tu mitad Lo sabía Ibas a entregarme El lobo pierde el pelo No las mañas Tú no sabes nada Sobre mí Te lo advierto El último en traicionarme Terminó muerto Ahí tienes el río Sí Y más vale que tu hombre Esté ahí ¡Mierda! Sí, bueno Hora de irnos ¡Vamos! ¡Entrape! Se pusieron a la medida Ahí porque sí Se llama lujo ¡Hora de irnos! 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 ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Me pillaron! ¡Uff! ¡No! Sigamos ¡No se puede darme salte! Pero... ¡Sigue bien! No se puede agarrar otro cable No, que salte mal No sé para dónde salte La verdad Está como improvisando A ver, a ver, a ver Improviso, 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 improviso Y aquí te improviso mucho No, por acá Por acá creo que sí es Sí Sí ¡Esto va a meterlas! ¡Al menos no está lloviendo tanto! ¡Síganme! ¡Ay, me gusta esto que se dice dan! Está buenísimo Pero amigo Y me pateó ¿Por qué me patea? ¡Síganme! ¡El río está justo abajo! ¡Descríjate por las luces! ¡Vamos! 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 ¡Ahí fue un salto! ¡Ok! ¿Cómo va todo? ¡Sin atrasos! ¡Deberíamos llegar en una hora! ¡Genial! ¡Esto es lo que vimos al principio! ¡Ahora como un tipo barco! ¡Oye, ha comentado! ¡El millo de Ganesha! ¡Oh! ¡No sorprende que la capital Huizalá fuera saqueada! ¡Mira esta cosa! ¡Oh! ¿Algo de suerte? ¡No la necesito! ¡Oh! ¡Yo diría que toda suerte es bienvenida! ¿Sigues preocupada por el experto de Azaf? ¡Descuida! ¡Si Azaf no está en los Gats ya debe estar muy cerca! ¡Además tiene armas, transportes y cientos de hombres! ¡Oh! ¡La abrió! ¡No! ¡No te... aflijas! Parece un tipo de llave. Tal vez... ¡Oh! 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 El arco y la flecha, las de Parashurama, y el hacha fue un regalo de Shiva. La gran batalla. ¿Qué? La batalla en la cual Ganesha perdió su colmillo. Yo creo que si encontramos esos símbolos, también el colmillo. Nada mal, Fraizar. Sí, bueno. Lo siento. Agradecele a mi padre por eso, la mitología hindú era lo suyo. Se me contagió. Debe estar orgulloso. El sol ya casi salió. Iré a prepararme. Buen trabajo. Uy, bajaron todos los detalles. Bastante lejos para solo ir a resolver una discusión. Es para quedarme tranquila, ¿de acuerdo? Bien. Bonita vista. Y mira. ¿Qué raro? Siento haber dudado de ti, Chloe. ¿Es Hoyzala? ¿Es Hoyzala? ¿Es Hoyzala? No es una estructura moderna, así que estamos en el camino indicado. ¿Qué? No me gusta. ¿Yo? A ti no te gusta nada. Hemos hecho casi 100 kilómetros sin señales de Asaf. Mira el vaso medio lleno. Quizás podamos sorprenderlos. Lo dudo. Encontraré el colmillo. Asaf es tuyo. Entendido. Nos vemos en el asiento atrasado. ¿Sí? Ok, tenemos pistola. Oh, el punto de mirada es distinto. No es similar, es similar. No es igual, pero es similar. De acostumbrarse. Bien. No, me caí y me arrafalé. Mal. Ya, a ver. Ya, se nos cayó eso. Estamos llenos de lodo. ¿Qué pulso? Para lanzar soga, Sakenaku. Ah, también ocupamos soga. Oye, ahora todo ocupan soga que te requieren. No sé que era algo de Sammy y Nate, pero no. Oh. ¿Sigues allí abajo? Sí. Sigo aquí. Genial. Todo lo querías hablar. Toda afligida. Oye, ¿estoy ahí? Sí. Ah, ya. Ah, ok. Ven, dame la mano. De hecho, estoy bien. Bien. ¿Quieres que maneje? No. No me molesta. A mí sí. Es una cuestión de control. Sí. Disfrutemos de la tranquilidad, ¿te parece? Tengo una pregunta, Tom. ¿Aquí vamos? ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? A esta altura se había convertido en un museo o algo así, ¿no? Además, no he visto ninguna exhibición hoizalana. Ni siquiera escuché sobre los hoizalas hasta este trabajo. Sí, bueno. Eso en realidad fue culpa de su último bebé. Era joven, imprudente y osmentaba la riqueza de su bebé. Todo soñó una nueva capital para lograr el domingo. Y eso llevó a los persas a la puerta de su hogar. ¿Ves cómo avanzar? ¿Te estoy viendo? También tenemos malacate, ¿no? Si tenemos malacate igual. Lo por acá no era, creo. Por acá, maybe. Perfecto. Esa es. Hoizala, ¿podremos pasar por ese puerto? Voy a probar. Las viejas capitales. ¿Qué encontraste? Halevidu y Belur. Pensé que eran Ganesha y Shiva. Alguien estuvo prestando atención. Ganesha era el guardián de Halevidu, la capital. Hoizala más nueva. Shiva era el guardián de la antigua capital Belur. Bueno, la cantería es hermosa, pero no parece ser un muro de defensa. Parece el cuarto de los escultores. Todavía seguimos en las afueras. No me imaginaba que fueras arqueóloga. En realidad, mi padre sí lo era. Yo solo soy ladrona, ¿recuerdas? Bien. Oye, ¿la camioneta trae malacate? Así parece. Genial. Debería poder acabar con estas puertas. ¿Piensas tirarlas abajo y listo? Ese es el plan, a menos que tengas dinamita. Es tu trabajo. Lo tomaré como uno. Pues sí, Juan, que se parece mucho a Nathan. Yo creo que haría muy bonita pareja, Juan, si se hubiera quedado con ella. ¿Cómo se nos quedó, Juan? Muy guino. Estás muy callada. Solo estoy sorprendida. Imaginaba que serías de las que no dejan rasgos cuando se trata de ruinas indias. En este rubro la sensiblería puede costar de nada. No sé qué hice, a ver por acá. La verdad que así es. Tenemos que hacer media vuelta o irnos por el hoyo. Me gusta. El hoyo. Vamos a por el hoyo. Bueno, amigo. Ya, eh. No sé qué hice. Es por acá a la derecha. ¿Es en serio? Yo avanzo. No sé ni para dónde estoy yendo. No son solo enormes ratas voladoras. En realidad no lo son. Sí, lo son. Se parecen más a los primates y los lémures. Bueno, ya lo buscaré. Aquí vamos. No es un juego de chicas. Noche de chicas. Lo logré. Retente. Asaf. Buen ojo. Mierda. Se ha traído un batallón entero. Quizás adentro haya más gente. ¿Sabes algo? Me alegra que nos tome tan en serio. Tenemos que pasar por esa puerta. Bien, baja la velocidad. Primero eliminemos a estos payasos. ¿Tienes un plan? Sí. Claro. Que sea lo que Dios quiera. Como salió, güey. Qué hermoso. Para mí quiero el que está ahí. Ah, verlo. Más información www.albertosanagustin.com Bien, pasamos, abrimos, ya llega. Más información www.albertosanagustin.com www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com ¡Quítan los escondas! ¡Rastrillen la zona por completo! ¡Qué suave! ¡Cuidado! ¡Otro caído! ¡Ven a tu izquierda! ¿Qué fue eso? ¡No escurriré! Me quedan ocho balas... ...pegué puros tiros al aire, weón. Fue horrible. ¿Encontraron algo? No. ¿Está todo o no? Toma, concha. Toma. Toma. ¿Eh? ¿Vienen algo? ¡Qué... ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Aquí está! No dejó pierna nada. Listo, se acabo Falta Un falte, un falte No quiero gastar las balas con silencio Esto no va a ser Bien A ver si hay un sigilo No hay más gente Debe haber Ahí otro Llegan esos dos si no se ven más Eh claro llegan porque No hay más gente Y ya fue Despejado Como lo había planeado Vamos a caer el autito ¿Dónde quedó el autito? Ahí quedó el autito Descifraste el mecanismo que está sobre la puerta Mecanismo sobre la puerta La rompemos con el malacate La rompemos con el malacate A ver Voy a abrir la puerta ¿Quieres acercar el auto? Podríamos haberle dicho eso Oh, maravazo Parece que ya estoy Bien Bien, súbela Lo que me da rabia De lo otro Es que no No suben las puertas O Hace eso de sol O no ¿Cómo se llama? O no como que se ocultan los rasgos cuando avanzan De vuelta adelante Soy perfectamente capaz de conducir Claro que sí, cariño Pero prefiero hacerlo yo Los Guts de lo este Oye, avanza muy rápido Hay mucho terreno para cubrir Sí, pero a diferencia de tu amigo Asab Llevamos ventaja Bien Los tres símbolos Veamos el mapa Bien, veamos Estamos como por aquí Iré marcando mientras avancemos Pam, 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 pam Celular No, el celular del mapa Mira esa torre Apuesto a que se ve todo el territorio desde arriba Tal vez Dios mío Bueno Listeria del Perlu se aparece a Asab Perfecto Igual no te preocupa demasiado Debería Ya no tendremos la ventaja de la sorpresa No creo que él esperara demasiado de ti Espera ¿Eso fue un elogio? Bueno Eso sonó elogio Su gente es idiota Pero Asab es Solo tenemos que mantenerlos ¡Oh! ¡Qué buena vista! Bien. Bien. Despacio. ¿Todo bien ahí? Por ahora sí. ¡Hop! 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 ¡Cuidado ahí arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! A ver... Entramos. Perfecto. Aquí están los tres símbolos. Bueno, fue más rápido de lo que esperaba. El arco de Parashurama. Veamos aquí. Apuntaba hacia esas ruinas Hoizala. Otra vieja fortaleza. Justo en el medio del lecho del lago. Dibujaré un arco en el mapa en ese sitio. Ok. Ya tenemos el hacha. Veamos qué hay detrás de la puerta del hacha. Y otra fortaleza. Insertadas en la ladera. Solo marcaré eso en el mapa. Con un hacha. ¡Hm! Me pregunto qué podría hacer. Como referencia. Y finalmente la puerta del tridente. Y otra fortaleza. Justo más allá de esas cascadas. Marca de tridente en el mapa para ti. Y esto. Vamos a ver. Ok. Está bonito. Ascensores. Wow. Bueno. ¿Falió la pena la subida? Sí, mucho. Encontré los tres símbolos. ¿En serio? Sí. Cada uno apuntaba a una fortaleza diferente. Son los mejores lugares para explorar. Perfecto. No, pa'l de abajo. Abajo a la izquierda. Muy bien. ¿Cómo es que terminaste enganchada con Asap? ¿El motivo? Preferiría no tocarse a ti. Él sí que parecía estar interesado en ti. No me lo recuerdes. En ese entonces era útil, pero... Sí. Ah, cuéntame. Creo que no. ¿Y si te invito unos tragos? No hay alcohol suficiente en este mundo. Está para acá. Ahí, espera. Bueno, los de Asap le van a dar un último vistazo. Sin duda es meticuloso. ¿Y? Creo que los perdimos. Soldado que sobrevive sirve para otra guerra. Ah. Sí. Cierto, tú eres la experta militar. ¿Cuál es la estrategia de Asap aquí? Dispersó a sus hombres con la esperanza de detenernos. No es lo que yo haría. Entonces, ¿qué haría si fueras Asap? Además de afeitarme. Esperar. Dejarte hacer el trabajo pesado y luego llevarme al colmillo cuando el trabajo esté listo. Astuta. Práctica. Reduce los riesgos. Por suerte estás en mi equipo. Suerte, para ti. Me sorprende un poco que Asap no haga lo mismo. Quizás su experto sabe más de lo que queremos. Cierto. Más motivos para terminar rápido con esto. ¿Qué? Para acá. Nos estamos yendo. ¿Qué? No lo escucha. A ver. Espera acá. No. Por acá no es. Creo que donde está el... No sé cuándo está este. No sé cuándo está esa querida. ¿Qué? Que sea lo que Dios quiera. ¿Dónde estás? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Me parece bien porque gastamos muchas balas de estas que no me gusta perder. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Tengan cuidado! ¡Mierda! ¡No lo dejan! ¡Ya! ¡No lo dejan! 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 ¡Cuidado! ¡Nunca rechaces la oportunidad de hacer dinero extra! ¡Ya! ¡Encontré una 4x4 vacía! ¡Ah! ¡Miren por todos lados! ¡Se acabó! ¡Miren! ¡Suscríbete! ¡Miren! ¡No lo dejan! ¡Se acabó! ¡Despacado! Esa pared se ve frágil. Nos tiempan a la chucha. Otro. ¿Necesitamos? ¿Necesitarla? No lo creo quererla, claro que sí. ¿Notas algo sobre esta estatua? Sostiene un tridente, uno de nuestros tres símbolos. Sí, le señala a esas ruinas. Cierto, bien hecho. Me alegra ser buena para algo. Bien. Vamos. ¡Hop! 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 Tremendo saltote, no le dimos. ¡Hop! Por acá ya hemos encontrado una de las... Una de las estatuas parecidas. Vamos a ver, vamos a revisarla. Allá, atrás de nosotros, a la derecha teníamos esa que había dicho. Dame un segundo. Puedo esperar. Ok, qué raro. Ah, otra más. ¿No puedo anotar eso? No. No se puede anotar eso. Ok. Ah, qué bien. Ah, maldición. Debo hacer más palanca para mover esto. Ajá. Esto está atascado. Listo. Viva la física. Oh, ya buenísimo, bueno. Genial. No. No. Es tenido un ataque. No, no. No. Engraciados. No, no. Vengan. Sueñable. No. Con un tridente. Señala la misma estructura sobre las cascadas. ¿Y? ¿Encontraste algo ahí abajo? Encontré otra ficha. ¿Tiene algo que ver con el colmillo? No lo creo. No hay problema. Mientras visitemos los fuertes que marcaste en la torre. No lo dejó tan lejos el auto. Bueno. De todas formas, cierre. Está apuntando la misma... Sí. Podemos ir por allá, pero... Aún no. Quiero hacer más cositas. Quiero hacer cositas. Volveré enseguida. De acuerdo. ¡Vamos! 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 Me encanta. Tenemos nueve. De trece, pero bueno. Me encanta de todas formas. Eh, acá. Estas cosas no las hemos visto y son similares a las que habíamos encontrado recién. Son todas campanas. No te muevas. Seguro. Adelante. Estas son todas campanas, pero, 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 pero. Algo debe haber, ¿por no? Creo que no. Este sí. Vamos a dejar completito el mapa de la expedición. ¡Qué ruido! Voy a cambiar de arma. Que a lo mejor tenemos que hacer a sonar todo al mismo tiempo. ¿Eso era ahí? Bueno, vamos a probar. Si no, vamos a tener que buscar otra arma, ¿ok? Tremenda canción. Dime si conmigo quieres ser travesura. Me hace falta una locura. Esto está muy dura. No me puedo contener. Dime si conmigo tú quieres ser travesura. Así que un poco lento, pero, mejor vamos a buscar el auto. Vamos a buscar el auto, para atrás, para adelante y sería. Si no, vamos a estar acá 30 años. ¿Estoy en disco? No, estoy grabando. Estoy grabando aquí solito de nuevo. Me voy a dejar que se pueda bajar el auto. Termino grabando y me meto al disco de lo fuego, paralo. Un minuto, adelante Ya, acá tenemos Balinhas De lo que sea, de esta pistola No, de esta pistola no la cambio Pido bolitas para esta cosa Que tenemos Acá tenemos, bien Está bien que sea una chiquilla, pero no está el rider Está bien que sea una chiquilla, pero no está el rider Está el rider, es chate Esclavia tiene aquí, un monopoto Espera aquí Seguro, sí, esperaré Ok Ya ¡Apura de con un chico! ¡No! 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 Otra ficha para mi colección ¡Opale! ¡No se podía hacer por menos servido! ¡No! ¿Hay algo? Encontré otra ficha La que tenemos que buscar ahora sería un Muñeco que esté apuntando por un tridente Tendría que estar por aquí el cosito El boludito El niñito El hombrecito No, no estaba por aquí Por ahí, en ese acantilado ¿Ves aquel arco? Luce intacto ¿Vienes? Quiero estirar las piernas Claro que sí Ya Ya Tesoro Listo Ahora Hoy Ahora Hoy De acuerdo Vamos Pero no va a aparecer Cerco ¿Qué es este lugar? ¿Me atrapaste? ¿Está marcado en el mapa? No, está marcado en el mapa Ah, sí está marcado en el mapa, cabrón Por aquí Mira ¿Qué? ¿Qué es? Parece que hay algo en aquella estructura ¿Sí? Hay cualquier mono Además de monos Sí No veo la forma de cruzar Yo tampoco Qué buena forma, por corazoncita Por las lianas podrían ser A lo Tarzán ¿Qué tenemos aquí? A puto pelado ¿Qué es eso? ¿Me parece a mí o eso es como un mapa? Parece nuestro mapa Lo anotaré Ok Ok Descubrimos las otras Perfect Hay una ranura Justo del tamaño de una ficha Vamos a probar Ok Ocuparon los lugares en el mapa ¿Sí? No sé qué pasará si hallamos todas Bien Esto es una misión secundaria Pero está mortal Mira ese brazalete Seguro perteneció a una de sus reinas Se nos desbloqueará el brazalete Bueno Usted tiene un brazalete así para Chloe Tus hermanitas están esperándote Sí ¿Y los símbolos de ahí arriba? Esa es a la derecha arriba Perfecto Perfecto Ya está ahí No podemos entrar No No tiene la pina ¿No se ayudará a hallar el colmillo? No lo creo Pero Más dinero Cierto Bien Bien Vamos Volvamos a lo nuestro No Nada Que volvamos a lo nuestro Vamos a ir a buscar las medallas Quiero tener esa brazalete Revisemos esta hacha de aquí Y nos vamos Uy ¿Qué no es esto? ¿Vienes? No Copiado Copi Cerradura Cerradura Perfecto Ya tiene mira Nice Not muy nice No Me refiero con silenciar Tiene menos bala Es más aburrida Sí Pero me gusta más Copi Salgamos de aquí Ok Ya es derecho Y después no tenemos que ir para Acá Un momento Chico Un momentito Creo que vi algo Ahí un tesoro Lo vi con X Ray Por acá A ver si es Vi un tesoro Con X Ray Por aquí No No se puede cruzar No Pensé que se podía cruzar Ay no Movámonos Y ahora sí Sigamos Es al toque o es más allá Sería más allá Por acá ya tendríamos que cruzar Clarins Vuelvo en un segundo Copiado Acá será Si es aquí Vamos a revisar acá al lado Y después no vamos para donde está Ahí atrás Porque acá podemos subir Perfecto Acá no hay nada Ya tampoco No Bajamos Ajá Tiene que ser allí Tiene que ver cómo podemos subir Porque es justo encima Donde estamos Justo encima Sería ahí No Nothing Qué podemos hacer Qué podemos hacer A ver Todo listo Podemos ocupar el auto ¿No? Podría ser una opción Disculpame un momento Puedo esperar No así Horrible entonces Horrible Ya Este no lo vamos a saltar Porque no podemos Entrar aún A lo mejor Por ahí adentro Revisamos aquí Y después nos vamos para adentro Y acá tenemos un caballo Y este es Una de las medallas Nice Esperarías un minuto No De acuerdo Hola de nuevo Caballo Caballo Este viaje está sacándome callos Qué rico Suerte que traigo mi gorra para pensar No Claro Si No 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 O No No Buenas No Ahí está ¡Aquí está! hacia algún lugar. Buen juego. Vamos a probar otra cosa. Vamos a probar esto. Voy a probar así. Voy a probar así. Ah ya, entendí. No puede cruzar porque es más grande. No puede cruzar. 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 metemos la pieza, boom va, tiramos la pieza, boom va, abrimos por acá, boom, abrimos por acá, tiramos para adentro, y levantamos. Cómo está el caballo, cómo está puesto, vamos a empezar, no me acuerdo cómo está puesto, tenemos que bajar, para ver cómo está el caballo, y una vez que veamos cómo está el caballo, ya podemos poner el puzzle como corresponde, el caballo estaba aquí, ya, está mirando a la izquierda, un poco complicado poner el caballo mirando a la izquierda, pero lo vamos a poner mirando a la izquierda, nada porque el del medio no se puede girar, dice el que como el que no guía, si el del medio es el que no guía, nada está bien como lo estábamos haciendo, a lo mejor habrá quedado chueco, pero no está bien, ya está, una vez dijo un mago, abracadabra, yo una vez fui mago, nunca dije abracadabra, otra ficha hoy salá para mi colección, no sé si ya no es tuya, vamos a tener que dejarla acá, ahora un brazalete, es como el happy land, sacamos ticket para poder canjear un premio, que sería el brazalete, guapo, ok, ya, veamos ahora el importante que está por aquí, que importante, que están, relájate, vuelvo enseguida, seguro adelante, ok, ahora te da esto una origen, una desert eagle, que bonita mariposa, no, mira ahí, un camión de asap, parece despejado, interesante patrón circular, como el disco, estamos en el lugar indicado, hey, mira, el hacha de Shiba, coincide con el símbolo de la torre, Shiba, era el dios de la destrucción, no, si, bueno, pero no de la forma en que estás pensando, no, bájate, necesito el malacate, necesito que te subas, mi amor, dame el malacate, muy largo tu malacate, mami, tu malacate muy largo, guapo, 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 bien, no lo sé, dime tú, sea bonito si el lion el lion salaga no de hecho protegía a su gurú y mató al animal de un golpe de ahí viene el nombre hoy salán hoy significa golpe en su idioma gol pasará no no nada y bien vamos abajo Uy Uy Que lindo Las vistas de este juego me siguen pareciendo hermosas Son divinas Dejaron su equipo de escalar Deberían resultar útiles Oh, oh Bien Ahora era con la cuenta No, era con la cuenta Oh, Dios un poco duro para las muñecas Paga las vistas Para mis vistas A ver Nos tiramos, ¿no? No hay dor No hay oro No hay oro No hay oro Esa voz tiene casco, no vamos a poder pegarle así como así. Un caído aquí. Tenemos compañía. Dispersen, busquen en el área. No hay rastro de ella. ¿Algún? ¿Legado? Mira, un minario por aquí. Tú ve por allá. No me deja. Se le pegó unos tremendos tíos. ¿Ve la casa al foca? Sí, lo vi día. En la mañana. Está bonita la casa. Lo hizo con una decoradora de interiores. Lo ayudaron a escoger cosas y le quedó bastante, bastante bonita. Me gustó. Pero lo que no me gustó, sí, fue que la pieza de él tiene una tele como con un cajón en el techo. Ya. Se podría haber hecho un poco mejor, se podría haber hecho mejor. De hecho, después la habitación que tiene una tele más grande, lo hizo directamente desde el techo, así, le quedó súper bonito. Ahí sí le quedó bien bonito, pero no me gustó la de su pieza. Tiene una casa así. Cuesta un millón de euros más la reparación y las cosas que te explico. Pronto lo descubriremos. O no sé si un millón de euros con los cambios. Pero el foca dijo eso. Ahora viene un paseo. Este juego me gusta. Dijeron que era más cortito, pero está intenso con los fútiles en este momento. Bueno, veamos cómo sigue. Bien, me iré al demonio. Qué elaborado. Eso fue todo. Oh, mierda. La estatua se metió. Resulta que recibir un hachazo... ...dialo un poco. ¿Te gustaría intentarlo? Estoy bien, gracias. Muy bien, creo que funcionó. Ven aquí. Voy. ¿Se está pegando? No sé. A lo mejor en stream. Cero fotogramas perdidos. Tengo una OBS y... No está pegado. ¿Qué ya sabéis, mi amor? ¿Qué ya sabéis, Guillermito? ¿Qué ya sabéis, Guillermito? Elis que ahí lo descubrí. Bien. Te demoraste harto, sí. Por el amor de Dios. Otro manos. Tres estatuas. Ahora con dos símbolos diferentes. Una estrella y anillos. Son los símbolos de pinceladas en el sur. Dostan más tus leyes a mis. Deben ser seguros. Un seguro. ¡Ah! ¡Falló por poco! Bien. Casi, casi, casi. No puedo ponerme en primera persona a hacer la paja, güa. No, pero... Estos son que te pegan directo, te pegan de vuelta. ¡Estuvo cerca! No se lo puedo poner ahí. Llego así. No, no lo puedo hacer así. ¿Por qué me van a pegarme el hachazo? Si me pongo ahí. Me intentemos de todas formas poder intentar, pero me van a pegarme el hachazo. ¿O por acá? No. Es un hachazo directo. Al pecho. ¡Para, carajo! ¡Eso mirá dolido! ¡No! ¿Qué estamos haciendo? ¿Se va a pegar a hachazo? ¿Se va a pegar a hachazo? ¿Onda? Ya van a pegar a hachazo. De acá, porque de acá estamos cerca. De todas formas lo tengo. Ya, a ver. Hagamos algo. Y cubramos algo. Ya, este. Ya, estos dos pegan a hachazo de una. Listo. Sentí como me rozó. Entonces, ahora. Sería... ¡Pum! Salto para acá. Diagonal. ¿No es cierto? Sí. Sería... ¡Pum! Salto acá. Salto acá. 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 ¡Oh! Descubrí los dos primero. Es avanzar, retroceder. Pero no descubrí el último. El último. Sabemos como es, pero hay que jugar con eso. Hay que jugar con... Con los... Mira, ahí tengo... ¡Pegó! Se dem... ¡Oye! Estaba viendo el... De atrás, el dorado. Y abre el de atrás. Levanta, pega. Creo que se cargan dos o tres. No de acuerdo. No, no quiero pistas. Ya es. Acá. Acá. Cerca. Pero no lo suficiente. Ahora. No. Aquí. Aquí. Bien. Estoy bien. Aquí. Estoy bien. No puedo saltar ahí en la esquina A ver como que eso me complica Ya pero es posible Solo que es complicado Por ahí Ay choco 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 cho Choco choco cho Choco choco cho Choco choco cho Ya Eso estuvo cerca Pero amiguito mío De mi corazón ¿Por qué no puede auspizarlo Hacerlo Es ahí Ok perfecto Es ahí Por ahí Ya ok Ahí El otro sería Por ahí Siguiente tiene que ser para atrás Sí o sí tiene que ser para atrás Ahí pega ¿Qué sigue? Intentemos algo Intentemos algo Intentemos algo Intentemos algo Perfecto Perfecto Ahora el último Ya pero descubrí como hacer los saltos bien en diagonal Eh con el control Así no corre ¿Cómo lo sabes? Todo viene siempre de a tres ¿Qué pasa? 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 No cansamos El control Ahí tomaron con control ¿Me lo pasé la historia? Sí, me lo pasé Ahora estamos en el DLC del potorno Buen, buen potorno Ya, sería ahí Sería ahí Sería ahí Sería No Ahí No Me puede hacer los saltos en diagonal Y me va a tomar un par de intentos Que haga los saltos en diagonal bien Ahí corremos, ya, ahí corremos Ahí está, hacemos uno Uno, dos, tres Y ahora en diagonal Ahí estábamos Diagonal No creo que está bien, no creo que está bien Podríamos intentar otra cosa, pero No creo Estuvo cerca ¿Eso tiene dolido? Ya, eso puede pasar hasta el momento Hasta ahí sin diagonal Pero sería Salir para adelante Para atrás, para adelante Para atrás Para que no me pegara Podríamos intentar Para acá Para acá Para acá Mira para atrás Mua hueone Mua hueone, mua hueone Era para atrás No, no quiero pistas No quiero pistas Mua hueone, mua hueone Ya es Para acá Para acá Para acá Para acá Nooo Creo que eso hiciste la última vez Creo que tienes razón Nooo Agámono, agámono, agámono Rebo 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 Listo Listo Sentí como me rozó No Voy a intentar Hacer, hacer Hacer Mira, ahí me salió el salto en diagonal Y no pude Es asquerosísimo viejo Estoy loco No me voy a acostar tanto un piso Estoy bien Estoy bien Estoy bien No me voy a acostar 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 ¡No! 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 Después de unos buenos hachazos, unos buenos malletazos, unos buenos sambombazos, pelotazos, entenazos, de todo. Podemos tomar aire fresco. ¿Otro puzzle? Ya, me gustan mucho. Te dije que había una especie de llave. Muy buen comienzo. Bueno, veamos qué hace. ¿Qué pasa? Otro antiguo rompecabezas, Goizala. Primero hagamos el del medio. El del medio. Por supuesto. Estoy haciendo un hacha. Estaba al revés. Bueno, estaba bien. Para el tigre de allá también lo hice. Rebueno verte, Shiva. ¿Cómo estás, Shiva? Ahora, si giramos esta manivela... ¡Gira la manivela! ¿Sabes qué? Ser casa recompensas no es para quienes le temen al riesgo. Tiene todo el pelo pegado. Cuando yo quito el seguro de una granada, sé muy bien lo que ocurrirá. Mi manera es más divertida. ¿Lo escuchaste? ¿Sientes eso? Mm-hmm. Oh... Wow. Ah... ¿Qué? Mira eso. Tiene un lado con agua. Falta otro. Falta otro. Porque íbamos a girar esa manivela y morir. Debería agradecer estar con la hija de un arqueólogo. ¿Qué fome? Seguro fue divertido crecer con eso. Fome divisor divisor. Fome, 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 fome. Aprendí mucho. El imperio Hoizala era lo suyo. Pero le ocupó demasiado tiempo. Yo, en cambio, si buscara tesoros esperaría ser buen dinero. Por supuesto. No corro riesgo si no hay una buena paga. Lo imaginaba. Cómo manejar un ejército es una gran responsabilidad. Es casi natural. Es la compañía de mi padre. Él se retiró y yo continué. ¿Negocio familiar? Hmm... Shoreline. Hice desastres allí. Seguro entiendes. Tú y los hermanos Drake son unidos, ¿no? Sí, bueno. Es una conversación para otro momento. ¿Y ahora hacia dónde? Ahí está el fuerte con la marca de un arco en el lecho del lago. Y ese fuerte que lleva el tridente sobre las cascadas. Anótalo. Gracias. Ahí está la verdad. Debería haber preguntado sobre los Drake antes de aceptar el trabajo. No hay mucho para contar. Conozco bastante a Nate. A Sam menos. Parece que hubiera aparecido de la nada. Volvamos al auto. Conozco a Nate. Pero si Nate te lo comiste. Me encantan los atajos. Me alegra no tener que volver por donde vinimos. Y los Drake también. Te habría hecho esquivar las hachas. Toma, Toma, Toma. Dije hubiéramos podido venir todo este rato por ese lado, pero no. Porque ahí era para resfalarse. Para resfalarse. que más falta faltan 34 de esos de los cinco de los chiquititos hagamos tres y vamos para el tridente hacemos los tres vamos del arco y podemos lo otro y para que lo sepas nathan rey que está fuera del mapa no tienes que preocuparte por él tuve mis preocupaciones porque aceptaste mi oferta a caballo regalado no se le miran los dientes especialmente cuando todos quieren verme fracasar entiendo pero el lado positivo hay un lado positivo cuando la gente no tiene expectativas es mucho más fácil tomarlos por sorpresa hasta donde se este rubro es lo suficientemente difícil tienes que aprovechar todas las ventajas rey ser tenemos compañía delante veamos de cerca y lo peón un valero ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Gaté dos balas! ¡Mátame! ¡Gaté dos balas! ¡No me lo merezco! ¡Asesíname! ¡Asesíname! ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! Volveré enseguida. ¡Adelante! Pero corre, hija, si están siguiendo... ¡Ah, no! ¿No hemos salido de acá o no? No, qué mal. Sigamos. Hora de irse. Para atrás, directamente para atrás. ¿Siempre trabajaste sola? Casi. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Era joven. Aprendí rápido que debía hacer creer a la gente que estaba saliendo con la suya. Y entonces tendría ventaja. Demasiados. Y yo que creía que se aburrirían y se irían. Y no lo harán si no se los pedimos amablemente. No deberíamos quedarnos. ¡Ah! ¿Se aburrían de nuevo? ¿En serio? ¿Esto es igual héroes? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, el camuete! ¡Ah! ¿Cómo se pone? Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. ¡Más plástico! Ya, la altura de la altitud del sol Ahí Grados, ahí Intensidad Vamos a un filtro Ok Rodar Toli G T Orbita L L Alt Ese es alt Este es alt Ese es alt Oh Ya Perdón, es que te van a tener beso con el tiroteado Bien No Debería sonar los traicionados Me la devolvió ¿Me la devolvió? ¿Qué? 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 Listo Molición Partido Sefinido Ahí tenemos que traer el auto para ocupar el malacate ¿Qué tenemos acá? Tenemos granada Un lanzapepo No, gracias No, gracias No, gracias No gusta lanzar pepas No, no, gracias No, no, gracias No, no, gracias No, no, no Hop Hop No lo apagaste O no se te ha ido la cansa llena Se te puede Ajar sin batería Perigoso Rara Cierto ¿Dónde estábamos? No importa Como decía Tu método es demasiado sutil para mí Siempre preferí el enfoque directo Perdón Un momento ¿Para qué? Salta mi bolsillo, pequeñita Ojalá haya sido productivo Una ficha invaluable Bueno, quizás no tanto Valiosa Bien Hablábamos sobre Entonces, como decía Tu método es demasiado sutil para mí Siempre preferí el enfoque directo Ah, lo que funcione yo diría Me voy a abrir otra caja Ya que nada menos sirve para los logros No hay caja Un desastre Chicos No hay chaca No hay chaca, chicos No hay chacita, chicos No hay cajas Solo ya que te das Ya que te das No Habrá camino por el lago Por el lago hay camino Tenemos que rodear todo Pero es más corto por acá Y ahora Sigamos No, podemos entrar por acá Para cortar también Entramos por acá Ok Sigamos Oh Bien Rodeamos esto y ya estamos Ahí por acá Yo vengo de ver A ver, saca Dame un segundo Seguro, sí, esperaré A ver, saca ¡No! ¡Ya, ya! ¡No! 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 ¡Ahí está el paso! ¿Qué es ese ruido? Ok, ya contemos Oh, eso reinicio las fuentes Se apagó Bien, aquí hay una cosa Y otra Viene para divertirte Falta uno Nos han dicho la otra Falta tiempo Nada, vaya ¿Alcanzamos? Aún oigo ese sonido ¿Hay otra fuente? Ah Volvamos a donde comenzamos Maldición Creo que no fuimos A ver A ver A ver A ver si Está bien ¿Qué maravillas nos esperan? No A ver lo que se hace No Voy a reiniciar Porque se me tarde Y lento No No, no empezamos Shit Ah No Así que No 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 Ya Y Ah, jod. Ya, jod. Apuete, gusano. No, falto tiempo. Creo que de acá podemos ir por la parte de atrás. Creo que hay parte de atrás que me está devolviendo, pero hay el tiempo que se fue a las 7. En esa va y ven, se fue a las 7. Por ese va y ven, ven, ven. Me sacudelo bien, bien, bien. Por ese va y ven, 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 ven. Me alcanzamos ya. No creo. Estoy jugando. Me alcanzamos bien. Cómo tiene las manitos, pobrecita. Pobrecita, mi niña. Lávese las manitas. Lávese las manitas ahí. Lávese las manitas ahí. A ver cómo tiene las manitas ahora. Apareció algo útil. Espera, no me digas. Encontraste otra ficha. ¡Ding, ding, ding! Las manitas de niña. Ok. Tenemos que ir ahora al tridente para acá abajo. Por acá está bien, ¿no? Por acá está perfecto. Por acá está perfecto. Sigamos por abajo. Sigamos por abajo. Hay que ir para... Hay que ir para ese. Hay que ir para ese. Ese es el... El difícil de agarrar. Vamos a agotar tanto. Si hay una escaladita, no nos van. A ver si hay una escaladita tranqui. En serio le va a costar. Eso. Esa es. Esa es. Se puso la 10. A ver. Por acá podemos pasar por acá. Acá van. La carga nos estamos alejando, pero... No, no hay, pero nos estamos alejando. Si. Ah, pero podemos subir. Ok. Está como en un altito, pero el altito lo podemos alcanzar por acá. No suena el problema. No lo vamos a33. Va. No, no hay un altito. Pasión. El destructor de obstáculos. El portón está asegurado. El portón está asegurado. La matemática no se ha silenciado. El portón está asegurado. El tigno de la vigía. ¡Pum! ¡Uy! ¡Y eso está! ¡Hay un caído aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah no! ¡Ah no! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos fue eso? Muy bien Creo que tenemos algo ¡Echen un vistazo! ¡Rápido! ¡Yo me encargo! ¿Nada por ahí? ¡Nada! ¡Estamos bien! Creo que eso fue algo Un minuto ¡Ey! ¡Pono de abajo! No me puede bajar ni uno Tiene que ir a pagar la combo ¡Raiser! No me duele ¡Te lo olvidé, te lo olvidé mal ahí! ¡Pum! En el hocico Estamos blancos blancos Ay, 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 me cuesta, me cuesta No sé cómo soltar Nos aprendamos cómo soltar, ¿no? Por favor Dale Si acá estoy ahí Control Control Ok, acá matamos a este weón que anda sapeando Ok, anda ahí sapeando, poncho de maría, listo Con control Perfecto Suenó como Shriek ese weón, oh mierda Cómo me vio Viste que eres gualiado ese Vale guano, acuático, va a ver Tenemos nueve balas Una, dos, tres, listo Uy, pensé que me había alejado lo suficiente Oh, granada, rico, fusil Oh, granada, rico, fusil Ay, no me gusta la mira de ser más Oh, no me gusta la mira de ser más No, no me gusta la mira de ser más Bueno, así tampoco ¿Dónde está el truco? ¿Qué? ¿Qué? Se parecía a un botón Sí, yo solo quería que hicieras algo No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ese sonido me gustó Uno de los rayos de la rueda acaba de girar Ok, hay que buscar de estos por el mapa Qué pajazo, papá Bueno, ahí estamos Acá adentro No, debe estar arriba el de este lado Porque es muy bonito como va a poner uno Debe estar arriba No está, me torearon Ah, sí, se estaba arriba Perfecto, papá ¿Y a ti? ¿Van dos? Tenemos dos de cinco Era una estrella, si no me equivoco Si no, bueno, buscamos otro Ok Nada, nada, nada Por allá, muy profundo Acá tenemos otro Aquí hay otro Ya van tres Aquí tenemos otra en la pared Ok, nos falta el último Te encontré No sé que me voy a deparar más Solo falta uno El último de todos Debería estar listo Bien Vuelve la gran rueda ¿La gran rueda? No sé qué nombre le darán los arqueólogos Supongo que gran rueda Puedo botar la pistola Que me gusta hacer Yo sin bala Uy, buen Buen detalle De que La recámara vacía Con el martillo Queda todo abierto A ver Gran rueda Uy, tanto que baja Buen limbo se hicieron Me hubiera gustado Que se quedó Y se hubiera que apretar Y se hubiera que va atascada No, Jungcito I'm stuck Ahí está el grifo Bueno, entonces Supongo que este Tiene que ser como un tridente ¿Supones bien? Ah Este es más complicado Gira muy de a poquito Bueno No, era idea mía Estoy loco Estoy loco Agua, guagua Agua, guagua Agua, guagua Los Hoy Salah Se esforzaron Para esconder el colmillo Bueno Se sabe que El colmillo Era el símbolo De dominio Hoy Salah Representaba Su Riqueza Y sus fuerzas No Un bonito trofeo Para los persas Sí Aún así Mi padre Siempre pensó Que el colmillo Sería algo más grande Espera ¿Tu padre Buscaba el colmillo? Ah Mi padre Estaba muy obsesionado Él dedicaba Día y noche A investigarlo Todo nuestro dinero Lo desperdició En expediciones Sin éxito Eso me suena conocido ¿Y cómo resultó? Mal Está ahí Estamos buscándolo ahora No lo sé Porque tiene una tremenda trompa Ah Por eso yo lo sé Él me vio lejos con mi madre Dijo que ya no era seguro Me encanta Y hacia Australia Nos fuimos Y ahora estoy aquí En Las afueras De Jalevido Eso es Los ojos Weán Están todos Muy curioso Y el último fuerte Yace en el lecho del lago Y ese tiene que ser El del arco Ya Al menos ahora Tu acero tiene sentido Sí Fraser no es un apellido Precisamente indio Era el de mi madre No podemos ir por ningún lado Y por acá tampoco No me maté Ya bien ¿Por qué te agacháis? No estamos haciendo caca No hay que devolvernos Únicamente No podemos hacer otra cosa ¿Cómo se abrirá esa puerta? Con las manos Bien Claro Traje raciones No es gracioso Sigamos El arma tan Llena de De lodo Hub Esa Ya veré Hola Hermanos ¿Dónde están? ¡Oh mierda! ¿Qué? ¡No! Este Wanda no apareció ¿Qué es eso? Una Dizzer Eagle Buena Dizzer Eagle Como apatea esta Wanda Una bala Una bala Una bala One bullet One bullet Una bala ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Mau, maau, 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 maau! Esta vez, de verdad. ¿Qué manejas de esa forma? En definitiva. ¿Qué son esas cosas? No me entreno en combate. Soy un poco difícil. Corres por el campo de batalla como una magnética. Debes aprender lo que son ráfagas gordas corporales. Claro. Además, estás usando rojo en un combate en la jungla. O sea, ¿en serio? Me veo bonita. Y la que no puede, critica. ¿Y la que so? ¡Ay, ay, ay, ay! Y la que soporta. Ya. Entonces, estamos abajo. Nos falta arriba. Nos falta a la izquierda. Y nos falta para allá. Ya, listo. Ahora tiene más sentido que Azaf busque el colmillo. Supuse que solo quería dinero. Como nosotras. Lo utilizará para atraer gente a su causa. Se lo mostrará al gobierno en la cara. Como todas las otras veces. ¿Esto ya ha pasado? Oh, sí. Desde que el joven rey perdió contra los persas. Todos han querido recuperarlo para estas tierras. Estos diálogos no son tan importantes como los del God of War. Así que esto lo vamos a dejar que pasen. No da igual. Después estos ya empiezan de nuevo. Hay una pequeña cueva por ahí. Hoy, mañana mejor el God of War. ¿Qué hice? Uy, ¿qué hice? Bien. Ah, la cueva de acá. Ahí está la cueva. Ay, con tu mi arm. Nada, ya está el auto. A ver, ¿cuál será el puzzle del día de hoy, chicuelos? Unos jarrones. Te pillé. Ahora te estuvo haciendo un puzzle. Estaba sin puzzle. Utilizamos el mapa de que ya está listo. Sigamos. Ay, pero que tremendas pompas de jabón. Eh, lo acercó el auto. Qué hermosa. Qué linda. Qué preciosa. No lo sé, estamos buscando tesoros. Sobre luchar por el colmillo. Todos han querido recuperarlo para estas tierras. Y yo que pensaba que íbamos en busca de un tesoro. Eso hacemos. Que hombres como Asab luchen por ello no nos interesa para nada. Durante un tiempo me concentré en combatir. Buen punto. Pero lo hiciste por el dinero. Claro. Y cuando trabajabas para Asab... Definitivamente dinero. Apenas valía la pena. Ay. ¿Por qué hacerlo entonces? Necesitaba establecer mi reputación. Era mejor comenzar con el peor de Hobbes. De ahí en más, todo sería crecimiento. Vamos a ver la salta que me pego, Juan. Ya estamos avanzando, ya estamos avanzando, ya. ¡Yepa! ¿Qué lindo está aquí? ¿Es tu primera visita a la India? Sí. No hay muchos beneficios en este rubro, pero los viajes son uno de ellos. ¿Dónde has estado? Ah, ¿dónde no he estado? Como tú prefieras. No estuve en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, busco cosas antiguas, ¿no? Estados Unidos se fundó hace unos pocos cientos de años. Es cierto. ¿Y a ti? ¿A dónde te gustaría ir? A Islandia. Buena elección. ¿Un lugar hermoso? Bueno, es tranquilo. Es un sitio vivo. Y quiero ver las auroras boreales. Ah, claro. Sí, eso también está en mi lista. Deberías ir cuando terminemos con esto. Algún día. Tengo otras cosas que resolver primero. ¿Cuándo es un tronco corneta? No sé. Yo no salto un corneta. Pero la tuya podría ser excepción. ¿Qué? ¿Voy a ir a echar un vistazo? Sí. Estaré alerta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hú? ¿Cómo? ¿Hú pas de hueá pa' allá? ¿Hú? ¿Hú? ¿Hú pas? ¿Hú? Por la vuelta. ¿Hú? Me morí, me morí No, por ahí no es Listo, es por acá Ya la pillé, ya No, pero ¿por qué saltas? ¡No saltes! ¿No tengo que subir por el pilar caído? No, ahora te voy a mostrar por qué Mira, porque allá no puedo subir Si querés intentamos, pero no se puede subir por acá Ese es para bajar Este boludo no se puede Yo ya hay para agarrarse, entonces me agarro de ahí, me agarro de ahí, me agarro de ahí Y tengo que salir por ahí Entonces es por acá Acá nos mandamos a Spider-Man Ahora hay que ver cómo subimos ahí Podemos subir ahí con otro Spider-Man Que el Spider-Man estaría acá Ah, no No, estoy probando Cómo subimos a esa cosa ahí Por acá Ahí está, al lado nosotros somos ciegos A morir Ya vamos No, no, no No, no No, no Te lo liaste Cero comentarios qué malo y el perro como ladra tanto un pago callejero ladra un montón ya, ahí está, lo salvé esto es lo que quería caer yo acá, justo en el medio a ver acá acá esta vez me la llevo ya que no tengo y nos vamos granadazo y ese es el puzzle de hoy, ¿no? sí ok, estas son todas las mesmas qué bonita vista que no se puede sacar foto, no, no se puede sacar foto, solo nos podemos caer, así que cuidado ya, entonces vamos a dejar este episodio de 3 horitas para no quemar tanto el jueguito y aquí igual quiero disfrutarlo vamos a dejarlo de 3 horitas vieron como se cayó el auto el auto lo tiraron del cielo así que falta todavía 20 minutiños yo creo que alcanzamos a hacer la estos mini puzzles los vamos a dejar y si dejamos las otras dos torres grandes para el siguiente episodio y más porque vamos a ver más cositas yo creo que no se acaba todo esto ahí esta bomb yo creo que esta bomb y ahora nooo, el ratón, quiero ir a buscar más cosas ha sido mejor igual, aparte tú te has ido a dormir tarde, así que vamos por aquí nooo, primero puedo dejar el número impar, tiene que ser 3 cerrados son 2.40 ahora a ver que esta allá donde había gente nooo, ¿qué? ¿soy vos? nooo si ahora va voy a demorar lo que esta haciendo nada de perder tiempo hay movimiento revisten, muévanse voy tienen algo? deben estar por aquí oh mierda hijo de perra quiten los seguros mataron a Kenny vamos, vamos, vamos vamos, vamos me las pagarás hey, las tengo hey, las tengo cáete y sería la pelea muy bien, estamos a salvo con que estoy jugando estoy jugando con con teclado con teclado ya me acostumbré a jugar con teclado con teclado estoy jugando hay que cambiar con teclado con teclado ahí estás déjame lo prendo el que lo haya se lo queda miren miren el pajarraco voy a tener que hacerlo conectar here to la Ok, ya hicimos este Nos falta otro Vamos a dejar la ficha y terminamos La ficha, la ficha pilar Cómo veo dónde está el auto ¿Qué hice? Hasta allá atrás Ok Joder, Guillermo No sé cómo subir, me dijo el pico No sé cómo subir, me dijo el pico Cuadrado tampoco Cuadrado para pegar combos Espera Está a buscar el auto A ver si lo puedo reventar Está malo, está malo No, está malo No, creo que no hayamos quedado Si no, tú que se iba a caer el motor Ahí está, no Se ve que abriete todo el mando Y ninguno me dejó Esta abuja Agua ton, vine para acá No querían ir por acá No No, no No, no No No, no El tiempo Era un avatar Un rígido Otra vez con gusto ¡Apa! Aquí vamos Me encargaré de esta Bien Tira la buija Se ha conducido Sí, en reversa De nada Se ha conducido en reversa Bien Qué bueno que al fin salimos de ese basurero Empezaba a pensar que el jefe me jafarró Cuida lo que dices Lo siento Pronto no importará Cuando tengamos el colmillo La gente nos seguirá como ovejas Sí, incluso el gran ejército indio temblará ¡Ahí hay algo! ¡Es Fraser! Oye, ¿el güey me votó? ¿Me he golpeado? ¿Me he golpeado? ¿Me he golpeado? Ya, sigamos ¡Apa! ¡Qué bueno que al fin salimos de ese basurero! Empezaba a pensar que el jefe era un fantástico Cuida lo que dices Lo siento Pronto no, ni un minuto ¡Estracer! Charchazo Charchazo Bien para ti Por acá ¡Aquí vienen los otros! Chicos, no les conviene que dispare desde aquí abajo ¡Ah! Tranquilo 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 Acá Tranquilo Voy a volar Donc vamos Con control no se jugar Se me mató la misma La shit Mejor Puedo jugar, pero me cuesta, eso es. No podemos hacer mucho, y no importa quién comienza, sino quién termina. Buen punto. ¿Crees que los de ASAP saben lo que están buscando? ¿Ves eso? Parece otro grifo. Veamos cómo subir. No hay que subir, no hay que bajar. Ya bajamos. Bajemos, bajemos. Por acá. No se va a bandera. Creo que me metí hasta mal. ¿Por qué no me sigo? Si no me sigues, me habría peleado mal. Muy probablemente. Muy probablemente. Sí, pero me retrasaste tú con... esta cosa del mando, pelón. Sígueme. Chut. Saltamos bien. No. 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 Dispérsense No, no vengáis con güey, cabrón Julián ¡Vamos! ¡Vamos! en las ap lo uso pero hay muy poca gente no 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 hoy ya y se me lo curro si de agua una mara compa que nos va a ir una de las horas de la mía 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 y el divisor canjeate el de para jugar con teclado por favor para jugar con otra cuadra estoy jugando con esto y no sé jugar con esto por favor estoy sufriendo qué rico ahora sí como pasamos para allá y y No soy tan manco, eso es lo que me cuesta, no se los controles Me dejó llevarlo, igual de malo, eh, si pero ahora me sé cubrir, me sé cubrir, ahora puedo saltar, algo más cosita No, 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 no Ay, que mare, sale, 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 sale Uy, casi le dispara a la negra No, no, no Muy bien, está despejado Bien, eso está muy bien Es justo lo que iba a decir Perfecto Debería estar listo Bueno, al menos llegaste al otro lado Lo siento, estoy segura de que puedes llegar hasta aquí Ah, claro Me imaginé que te gustaría el camino fácil Mira y aprende Sí, guan Más gestuosa ¿Estás bien? Estoy bien, no comiences sin mí Tremendos callos va a tener, guan Ah, ahí estás ¿Te diviertes? Como los posamanos de la escuela primaria A mí me parece más seguro que el patio de mi escuela Imagínate, igual sería esa escuela Oye, espérate, no, si va a ser eso lo que dije Lo logré, estoy sorprendida Estás impresionada Lo voy a hacer lo que dije Acabemos con esto Queda menos, queda menos Quedan Dos purles y reclamar un tesoro Sería una Eso es lo que queda Ya no queda nada De perro, guan, se mueve todo Las piezas medias e interiores Parecen puerar el anillo exterior No Pelón Quédate, quédate ¿Qué ando? ¿Qué ando? Vamos, terminemos con esto una vez Claro que sí Quedan dos purles Alargar un poquito Un poquito más Oh, shit Te dije que era peligroso Te duele algo Solo mi dignidad Aquí vamos Que se haga el agua Y ahora son tres Sabes Eres muy buena Cazando recompensas Aprendo rápido Una pregunta Imagino Que podrías Hacer cualquier cosa Que quisieras ¿Por qué esa fijación Con Shoreline? ¿En serio? Shoreline Mi socio pone a mis hombres En mi contra Mi teniente se queda Con la recompensa Nathan y Sam Drake Se escapan Y me preguntas ¿Por qué quiero recuperar Shoreline? Sí Ah, esto después del juego Bien La perdí bajo mi mando Bueno, ¿qué es esa cosa Que tienes ahí? Mi juguete Para el estrés Me llegó por correo Después de llegar A Australia Bueno Mejor continuemos No conviene Que a Sam se adelante Ya ¿Sabes? Tengo mis buenas Metidas de pata Solo tienes que Levantar cabeza Y seguir No me gusta fracasar Nadie lo hace amor Encontremos una forma De volver al auto ¿Suena bien? ¿Por qué será tan tan bonito? Me dio Me dio rabia Yo quisiera hacer eso Si me tiro ahí muero Lo más probable Morí Si Muy alto Ahí Se puede Se puede Se puede Pero necesito hacerlo Con más impulso Ya listo Nos tiramos por acá Nos tiramos por acá Nos tiramos por acá Nos tiramos por acá No La última intento Si no, nos vamos caminando Si no, nos va a alargar mucho, mucho, mucho Último intento Ahí Ahí se nos robó la cuerda Pero por qué no me deja así una Concha, eso mía Ya No No me gustaría cambiar el nivel, gracias Pero no gracias Me cae el juego de decir que soy manco Ahora está abierto No voy a haber dicho eso antes, ¿no? No, le gusta el hueveo Ya Para Si quieres buscar por otras partes Este es el momento Cierto Tengo que ir Por acá Mira, si te sirve de algo Conseguiste este trabajo Por tu reputación sensacional Además, pensé que te vendría bien el dinero No estás equivocada Puedo serte sincera Es bueno trabajar con una mujer para variar Tú lo has dicho No hay muchas dando pruebas Un traficante de armas exigió hablar con el encargado E intentó retirarse al informarle que era yo quien estaba a cargo de la operación ¿Y qué hiciste? Le rompí las dos piernas Dios mío No estás bromeando Solo intento emparejar el campo de juego No se metan con dos Debería ponerle su mi tarjeta personal ¿No puedes solo retirarte y largarte de shoreline? Nací ahí No tengo alternativa Siempre hay una alternativa ¿Será esa piedra fea que está acá? Es esta piedra fea que está acá Voy a ir a echar un vistazo Esperaré aquí Bien, hagámosla Qué bonito un gallo Bueno, pensé que era una cosa, pero no Era una cosa Oh ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me metí para el agua sin querer Concha Oh Ya Oh, lo hice sin querer Y ahora Yo estaba corriendo nomás Depretando el shift Sigamos Que me metí sin saber Qué iba a meter Entonces A lo mejor tenía poca Poco oxígeno Bien Ya, este ni siquiera fue puzzle Chupan entonces Este ni siquiera fue puzzle Señor Guillermito Así que va a ser más rápido De lo que esperé Ahora me voy Y estamos ¿Qué querés jugar? ¿Qué querés jugar? A ver, dime ¿Por qué querés que terminara? Dime Es la última, ¿no? Once reyes Hoy salá Once fichas ¿Te parece que vayamos Al lugar de los monos? Como gustes Tú manejas Es cierto No soy Ya termino acá Y voy a buscar Un paquete de galletas Que tengo Usando ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó ahora? Cuéntame No me grabe Eris papá Ay, la araña En la pieza Está ahí del celu Voy a ver Si las arañas No son malas ¿Sabés lo que podía hacer? Puta, va a ver Déjame Ya Te das miedo Puta, es que a mí No me das miedo Como El que Te iba a decir Si te ayudaba A sacarla de la pieza Pero te das miedo Podría Podría hacer algo mejor Podría hacer algo mejor Que echarle raíz Por aquí Voy a ir a pescar un bowl A la cocina Ok Vas a pescar un bowl De eso Después De eso de plástico O de vidrio También se Ya, vas a buscar un bowl Esperáis que la araña Se posicione En alguna pared O en alguna mesa Que esté libre Vais Y rápidamente Le ponéis el bowl Encima No Te va a decir un vaso Porque el vaso Igual es chico Y se mueve Rápido Pero vais Y le apretáis el bowl Encima de la hueá Y va a quedar adentro del bowl Después Con una hojita Se la ponéis debajo Y la sacáis Y la podéis liberar O si queréis ser más asesino Más despiadado Pescáis el bowl Lo llenáis con raíz del bowl Y le ponéis el bowl Y esperáis ahí Unos 4 minutos O 5 minutos Con el bowl Lleno de raíz Y la araña Que dan Y está bien que haya echado raíz Pero la hueá No es como las moscas Que se mueven con el olor Porque tienen que Tirársela encima Si viene de raíz De que vacía la hueá Ay hueá Cómo debe estar Dolores a pieza Se retorció en el piso Pobrecita ¿Qué te has hecho? Que te apuesto Que debe ser una araña De esa tigre Ni siquiera debe ser una araña De rincón Y si de rincón Mata esa hueá No sirven de nada Para el ecosistema No sirve Mata esa hueá Esto está igual Rastrociéndose al lado La araña Así con el olor Culeado Es tóxico Abre la ventana Para que te entre un zancudo Ahora y te entre un Murciela O alguna cosa así Manda fotos De la araña A ver que tan grande Es Vamos a comer una araña Chiquitita Estoy llorando Una araña chiquitita Entra y se muere En verdad Por si llegaste de raid Manda una foto De la araña Ahí viene la araña Y hay un chalazo Uy que bien Tení Uy weón ¿Tení nido? Agárrate a chalazo No va No hay otra Te poní dos chalas La mona Así como Crea tus weón Y empecé a agarrar Chalazo A las weón Ya la veo Corazón Dame un momento Tenemos un muy bonito Premio Está bonito Nos darán mucho dinero A cambio Si no me lo Quedo Bien Yo quería Tenerlo Ya Nos vamos Era esto Lo que quería Nos demoramos Tres minutos más Pero hicimos Algo Hicimos Algo Me gusta el ruido Ya Nos vemos Chao 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 Vamos a guardar Guardar juego Primera Pumba Ahora cargar Estamos ahí Ya Cuídensela Y lávensela con champú Veamos Veamos La daña Del guillermo Juan Y lávensela con champú Y lávensela con champú Y lávensela con champú Y lávensela con champú